Hola, para la Escuela de Música BMZ y la Asociación por la Música de Sarcero, es un honor poder compartir con ustedes nuestro recital de estudiantes del fin de año. Queremos agradecer a cada padre y cada estudiante que este año se ha mantenido en su formación musical a pesar de las circunstancias actuales. Quiero agradecer a ZTV que siempre da el apoyo a la cultura de nuestro cantón y a la banda municipal por transmitir cada uno de los cuatro recitales que vamos a estar compartiendo con ustedes a partir del 19 de diciembre. Esperamos que disfruten del recital de nuestros estudiantes, futuros músicos, de nuestra banda municipal, orquestas, proyectos musicales, instrumentistas o cantantes. Muchas gracias. 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 Gracias.